Diputado Felipe de Mussi, hoy día nos encontramos en Frecia y estamos para hablar un momento con usted referente a cuáles son los desafíos que se vienen ahora como diputado. Bueno, antes que todo, saludar a todos los amigos y amigas que nos están viendo. La verdad es que feliz, hoy día es mi primer día oficial como diputado acá en terreno, en mi distrito. Estoy en Frecia, acabo de salir de una reunión con la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Rurales, así que la verdad es que feliz, ya iniciando oficialmente como diputado de la República, mi trabajo distrital. La verdad es que las tareas son muchas, como siempre he dicho, quiero ser un diputado cercano a la gente, quiero ser un diputado que también represente las necesidades, represente los sueños de las familias de mi región, de mi distrito. Así que lo primero que quiero hacer es recorrer mucho, quiero escuchar mucho y de esa forma también ir proponiendo proyectos de ley, mejoramiento de ley, justamente que vayan en pos de mejorarle la calidad de vida a tanta gente que tal vez sufre o que tal vez pasa malos ratos en mi región. En referencia a la reforma educacional que es una propuesta de la Presidenta Bachelet, ¿cuáles son sus impresiones y comentarios de usted? Bueno, la verdad es que el eslogan de la campaña de la Presidenta Bachelet fue educación gratuita y de calidad. Todavía no se ha definido el proyecto en su integralidad para entender bien cómo se va a hacer la gratuidad en la educación y también creo que la gran pregunta es cómo vamos a lograr realmente tener calidad en la educación. Así que la verdad es que estoy expectante, esperando de que este nuevo gobierno presente este proyecto para que se pueda discutir y de esa forma poder tener finalmente una reforma educacional lo mejor posible y que sobre todo no solamente tome en cuenta la opinión de una mayoría, sino que también la opinión, en este caso, de la oposición que representa más del 40% de la población. Para finalizar, bueno, más que nada saludar a la gente que le dio este gran respaldo para ser diputado en la Comuna de Fresia, de Puerto Vara y en todo el distrito. Bueno, la verdad agradecerle, estoy feliz, para mí es un honor en este minuto ser deputado de usted, pero sobre todo es una gran responsabilidad. Quiero hacerlo lo mejor posible, me voy a forzar cada día, cada noche, los siete días de la semana en hacer lo mejor posible este trabajo. Así que espero contar con usted, espero contar con su cariño, con su apoyo y sobre todo también con las ideas para ir mejorando este país. Gracias.